un saludo compañeros en este momento seguimos con una actualización tenemos otro iphone 6 que no nos da luz entonces este hay muchos compañeros que sufren con estas fallas y que cambian componentes o van haciendo lo que otros compañeros les dijo sin ellos haber hecho la revisión entonces cada compañero que ha estado en nuestros cursos ya tiene las bases para poder ir tomando medición muchas veces se les olvida pero aquí entonces quiero mostrar cómo voy a tratar de dar solución a un iphone 6 que no da luz lo primero que hago es saber qué comportamiento tiene en la fuente primero miro que en la fuente no hay cortos iniciales o sea que no hay cortos en la línea pp v battery que es la línea principal del positivo de la batería no hay cortos ahí cuando le doy al botón si encienden analizó acá a ver si me muestra algo en la pantalla ustedes pueden observar que si me sale ahí el logo de apple ahí lo vemos ahí vemos la manzana en el fondo creo que si lo alcanzan a mirar entonces esto me indica que si está encendiendo pero ustedes ven este consumo 1500 miliamperes es un consumo demasiado alto cuando el teléfono está tratando de encender y esto se debe a que quizás haya algún corto en algún sector porque puede ser que falle la luz porque se haya dañado un circuito simplemente está roto dejo de tener su comportamiento original y otra cosa es que el circuito haya un corto porque este teléfono debería estar de atrás entre 400 500 si tiene ciclos altos como los que tuvo pero no superior a un amperes se tenía un amper y medio o 1500 miliamperes acá ustedes ven que me marca las letras el teléfono entra en ahorro de energía cuando entra en ahorro de energía este quiere decir que no hay un corto a este lado del administrador de voltaje el teléfono ahorita trató de entrar en ahorro de energía o sea que tiene ese consumo alto es al momento de que el el display exige mayor consumo pero por mucho que consuma es un amperes ya que hay algo fuera lo normal entonces tenemos falla de luz en un iphone 6 tenemos que la fuente me dice que hay un consumo muy alto en determinado punto de encendido entonces analizamos acá el conector bueno todos sabemos que este los filtros ya sabemos cuáles son los que tienen que ver con el display son todos estos que están acá por ejemplo ya los tiene hasta descubiertos uno les mide si hay continuidad sobre ellos porque son una especie de de bobina entonces ahí vemos qué hay continuidad sobre él hay continuidad sobre él filtro del ánodo filtro del cátodo filtro del cátodo 2 o cátodo 1 o cátodo 2 este ahí acabamos de descubrir que los filtros tienen continuidad entre sus extremos ahora tenemos que buscar que ninguno de ellos esté a tierra revisamos el cátodo claro que con la batería desconectada revisamos el cátodo revisamos el otro cátodo también ustedes saben que tiene que aparecer un voltaje en el ánodo entonces lo colocamos acá la medición de voltajes conectamos la batería y probamos acá en la línea del ánodo ustedes ven que no aparece voltaje ese 4.5 son mili vol eso no es nada aquí hay más en el aire o en mis manos entonces no hay nada y si no hay nada hay dos razones una que la línea no tenga continuidad desde el controlador de luz voy a volver a desconectar la batería y voy a probar si hay respuesta acá primero en el cátodo si hay respuesta en el otro cátodo también ahora vamos a ver si hay respuesta en este en el ánodo no hay respuesta ahí es un corto o sea que quiere decir que hay continuidad tierra en el ánodo y eso no es normal vamos a ver si eso es correcto colocó el multímetro tocó acá en el ánodo en el filtro del ánodo ahí vemos que me está marcando continuidad tierra acá descubrí la falla la línea del ánodo está en corto esto no es display no bueno puede ser entre ellos el conector este pequeño condensador que está acá al lado filtrando yo ya lo retiré este para tratar de mirar si era ya lo volví a soldar no es lo retire sigue el corto lo único que sigue acá son los condensadores acumuladores de carga que están aquí abajo qué serían estos que se alcanzan a ver aunque estos que se alcanzan a ver son la entrada del voltaje ppvcc mine por eso ese alto consumo en esta línea cuando lo conecto a la fuente de alimentación y pasa al segundo ciclo donde el display ya abre todos sus colores y es ese consumo tan alto porque la línea atraviesa la bobina y pasa por el diod y entra el circuito integrado entonces este lo que pasa es que al momento de encontrar el corto hay un consumo a pesar de que es la línea ppvcc mine ella pasa por medio de la bobina y entra el circuito integrado y luego eso pasa hacia esta línea por eso es que a pesar de que lo conectamos y no muestra el corto lo muestran luego porque el corto tiene que estar no es en esa línea sino después de esa línea o sea que lo único que puede estar en corto acá son algunos de los tres condensadores de salida del circuito controlador de luz o el mismo controlador de luz para eso tenemos que bajar este blindaje entonces voy a hacer eso voy a desarmar el teléfono y voy a quitar ese blindaje bueno muchachos aquí he dejado descubierto sólo la área ni siquiera saqué la bobina no la he sacado todavía voy a tratar de ver si estoy seguro en lo que estoy afirmando de que pueden estar en estos condensadores según la interpretación puede ser estos como puede ser el circuito integrado pero de ahí no pasa más ese corto entonces lo primero que voy a hacer es revisar estos condensadores que están acá voy a quitar la resina que está arriba de ellos yo 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 Estos son los tres condensadores que tienen que ver con la salida del voltaje de ese driver de luz. Sos son los tres condensadores que tienen que ver con el tiempo. Gracias por ver el video Hola que tal compañeros, quiero hacer un resumen de un iPhone 6 que estoy acá tratando de darle solución a la falla de luz Ya el teléfono me enciende, como ustedes ven media pantalla está oscura Quiero hacer una aclaración acá Este teléfono llegó porque no daba absolutamente nada de luz Cuando nosotros analizamos los circuitos Cuando nosotros analizamos los circuitos Encontramos que uno de estos condensadores de acá Los tres de salida, uno de ellos estaba en corto O sea, el ánodo estaba teniendo continuidad a tierra Por eso nunca nos daba este luz Y tenía consumo a veces de 1500 mAh en la fuente de alimentación Retiramos el condensador, el corto se fue pero el teléfono seguía sin dar luz Desconfiamos que hubiera dañado el IC controlador de luz Lo cambiamos, seguía sin dar luz Se había quemado el condensador pero se había quemado el diodo El diodo no daba valores en ninguna de las dos direcciones Ni en directa ni en inversa, daba valores en la escala de medición de diodos Cuando tomábamos voltajes, el voltaje llegaba acá Después de la bobina, el voltaje PPVSS mine Llegaba a este lado de la bobina Llegaba al que estaba en la batería Llegamos 4 volts, llegaban acá Pero acá solo pasaban 1.8 Eso ya era una falla porque necesita pasar Y recuerden que un diodo en directa Pues es una continuidad Dejará pasar en su totalidad El voltaje de un lado al otro Ahora, cambiamos el diodo Ahora el teléfono sí da luz Pero está dando solo media pantalla Entonces como ustedes ven acá Solo está dando iluminación media pantalla Resulta que por eso es que este celular tiene dos cátodos Tiene un ánodo que es el que lleva el voltaje alto de 25 volts Y lleva los dos cátodos que es por donde retorna el voltaje Hacia el controlador de luz Entonces, tenemos esa falla Pero quiero explicar Porque resulta que No me quedan más circuitos integrados Para tratar de ver si son esos circuitos Estoy desconfiando porque he luchado mucho Últimamente con un lote de circuitos integrados Que compré porque algunos sí funcionan correctamente Y otros no Entonces, miren lo que voy a hacer Para tratar de dar una solución alternativa A media pantalla fallando Acá tenemos Lo que hicimos ¿Qué fue lo que hicimos? Hemos cambiado Quitamos el condensador de salida Son tres Quitamos uno de ellos El teléfono se le fue el corto en la línea del ánodo Seguía sin dar iluminación Entonces desconfiamos que ese corto hubiera dañado Hubiera alcanzado a dañar el circuito Lo cambiamos Seguía sin dar imagen Cambiamos el diodo Porque no daba valores en ninguno de los dos lados Cuando probábamos a este lado del diodo En su parte del ánodo Entonces me marcaba un voltaje Pero al otro lado solo 1.8 4 volts Acá 1.8 no es normal Que un diodo en directa No deje pasar su totalidad de voltaje Entonces lo cambiamos Ahora el teléfono se da Pero no da Ahora el teléfono se da imagen Luz Pero solo media pantalla Resulta que esta línea de acá Esta línea de acá La primera que vemos acá Es el ánodo El otro es el cátodo Y este sería el otro cátodo Aquí están los puntos de test del cátodo Yo enciendo el teléfono Yo enciendo el teléfono Tomo voltajes Donde aparezca el voltaje Es el cátodo que esta bien En la parte que no aparecen voltajes Es la línea del cátodo que esta fallando Pueden ser dos cosas Que la continuidad se haya perdido por debajo Que el display este dañado O que el IC este fallando Ya ustedes saben que el video anterior Les explique Como se hacen las mediciones Pues si hay continuidad Estoy creyendo que es el IC Voy a obligarlo A que me ilumine la otra parte De la pantalla ¿Cómo tengo que hacer? Ya descubrí que acá no hay voltaje En esta línea de este cátodo Estos son los test del cátodo En esta línea no hay voltaje Entonces esta es la que está fallando Tengo que hacer un jumper Pero si hago un jumper Hago un corto Porque el IC Necesita las líneas independientes Entonces lo que tengo que realizar Es el jumper Y retirar el filtro De ese cátodo que esta fallando Voy a levantar el filtro Voy a dejarlo ahí En caso tal de que consiga el IC Voy a dejar soldado solo a un lado Ahí que quede repuesto Acá quedó Ahí guardado Voy a volver a armar Y vamos a ver Si ahora se ilumina la pantalla Ese condensador de carga Ahora como estoy recargando Toda una sola línea Voy a tener que colocarlo por obligación Porque si no entonces Esos dos condensadores No van a ser capaces de soportar Cuando demande Consumo el display Vamos a ver Si ahora si nos ilumina Aquí vemos ya iluminando Perfectamente la pantalla Después de que hemos realizado Este jumper Este Quizás vaya a parpadear un poco Porque esta en lo máximo Este es el brillo máximo Que tiene la pantalla Por eso Al solo tener un cátodo Esta tratando como de De soportar el voltaje Tratar de soportar Esa corriente Que está demandando Esto el LED Pero ahorita Cuando entre a la pantalla Se va a ver normal Lo otro interesante Es que el teléfono Ya no tiene los consumos Tan altos Que tenía al momento De que lo recibí O lo destapé Que eran de 1500 mAh Está entre 400 500 600 Mire que ahora Si se ha normalizado La luz Porque ese brillo Que es el máximo Brillo Que trae la pantalla No lo está requiriendo Acá hemos dado solución De una manera alternativa Cuando el teléfono Demande máximo brillo Va a tratar de parpadear Una solución alternativa Mantener el brillo En la mitad No mantenerlo En su totalidad Para los compañeros Que quizás Se les perdió Una línea El cátodo Que quizás El circuito integrado No lo tengan Y quieran tratar De dar una solución Alternativa Aquí lo tienen Investigar En cual de los dos cátodos No está llegando El voltaje Esto es una actualización Para los compañeros Que han estado En nuestro curso Iphone Me disculpan Los compañeros Que apenas Están empezando Les recomiendo Mirar los primeros Videos Porque es difícil Que les pueda contestar A todos Ya los compañeros Que han estado En los cursos Entienden a la perfección Por qué traen Los dos cátodos Qué es lo que pasa Con el circuito Controlador de luz Listo muchachos Quería hacer El último video Acá Con este teléfono Que acabamos De solucionar Que nos pudo cambiar Diodo Controlador de luz Y condensador Parpadeado un poco Al encender Pero al momento De que instale El condensador Que hacía falta Ya esto se ha solucionado Ahí ven el condensador No sé si lo alcanzan A apreciar Lo coloque arriba Este Y el teléfono Ahora sí Con ese condensador De soporte Tiene de a donde Jalar Corriente O ese voltaje Hacia el funcionamiento Del display Ahí lo vemos Funcionando perfectamente Este fue el que Hace día Les mostré Que le hicimos Funcionar Con una Solución Un poquito Alternativa El teléfono Ha quedado Con dos Boards O sea Que el cliente Tiene dos teléfonos En uno Ahí vemos Que ahora Si está funcionando Perfectamente Ya después Miraremos Que hacemos Con todos Esos circuitos Servicio De la Arauca Servicio técnico Provisional En telefonía Móvil Y dispositivo Deancierdote N situación Deancierdote Deancierdote J円 Deancierdote A Deancierdote Gracias.